Esta es WXEW, Yabucoa, Humacao, Puerto Rico. Victoria 840, la reina de San Ibe. Juriendo toda la parte centro-oriental de Puerto Rico. Victoria 840, siempre en tu radio. La reina del Caribe, esta es la mejor. La reina del Caribe. Victoria 840, siempre en tu radio. Esta es la reina, esta es la radio que se escucha en el Caribe. Y en el oriente, no hay quien entre. Somos líderes en las noticias, en transmisiones. En los deportes somos siempre campeones. Esto es Victoria 840, esto es Victoria 840. La reina del Caribe. Guau, y esa va. Esto es lo nuevo de Paseando y Comiendo. Echa pa' acá. Móntate, que vamos a dar una vueltecita. Dale, dale. Cuidado con los hoyos. Esto está de cara. Au, qué clase de boquete. Otro más. Ya, quiere decir que está grande. ¡Huepa! Paseando y Comiendo los miércoles a las 5 de la tarde. Curiosidades, gastronomía y lugares interesantes. Paseando y Comiendo con Luisito Calderón, David Amaro y Maris Espinosa. Por esta tu emisora, la reina del Caribe. ¡Ja! La próxima vez, consígete un helicóptero. ¡Victorias 840! ¡Anímate! Es momento de hacer turismo. Conocer los tesoros de nuestros pueblos, países, ciudades. Es la hora de Paseando y Comiendo. Conocerás lugares para visitar, datos interesantes, curiosidades y lo mejor de la gastronomía. Móntate con nosotros, abrocha del cinturón, que ahora comienza Paseando y Comiendo. ¡Qué lindo, qué lindo, qué lindo, lindo es Toto Rico! ¡Qué hermoso y qué bello, por eso canto esta canción! ¡Qué lindo, qué lindo, qué lindo, lindo es Toto Rico! ¡Qué hermoso y qué bello, por eso canto esta canción! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Que se vayan los malos, que mientras más lejos se vayan, yo olvido mis peras, pa' la calle, pa' afuera, la tristeza, pereza, estar quieto no era. Estamos puesto pa' darle, con la mano es que, siempre ha sido en candela, llegaron los malos que la montan normal, duélale a quien le duela, duélale a quien le duela. Muy buenas tardes, son las 5 y 4 y paseando y comiendo acaba de comenzar. Un saludo a todas esas personas que están conectaditas ya a Victoria 840 desde tempranito, esperando que sean las 5 para tener una horita más de alegría, de aprendizaje, de conocimiento. Así que quédense aquí con nosotros, no se vayan porque hoy tenemos un programazo súper especial de Semana Santa. Así que por aquí saludo al señor productor Luisito Calderón y mi compañero David Amaro. Luis Manuel, que está allá, técnico, también está al otro ladito, en la página de Facebook. Así que un saludito a todos los que están conectaditos. Muy bien, muy bien, muchas gracias. Muchas gracias compañera Irmaris Espinosa. Buenas tardes y bienvenidos todos a otra edición más de Paseando y Comiendo hoy miércoles. Miércoles, miércoles mitad de semana, el miércoles 13 de abril y prácticamente ya al otro lado también del mes de abril. Buenas tardes a todos los que nos acompañan, miércoles tras miércoles y los que se conectan a través de la página de Paseando y Comiendo por el Facebook. Buenas tardes para todos y para nuestro compañero también, David Amaro. Buenas tardes, David. Buenas tardes para todos. Buenas tardes, Mario. Buenas tardes, señor productor. Y a esa gran audiencia que siempre está conectada a Víctor 840, especialmente los miércoles a las 5 en el programa que ustedes han hecho el número 1. Y no lo decimos nosotros, solo dicen en la calle. Así que gracias por la sintonía y a divertirnos en la tarde de hoy. Eso es así, ya son las 5 con 5 minutos en la tarde. Y nosotros aquí en Paseando y Comiendo, siguiendo la línea de la reflexión en esta Semana Mayor, pues vamos a darle toquecito de música sacra. Vamos a darle unos, este, para que tengan ideas de cómo celebran en otros países la Semana Mayor. Pero antes de continuar con la información que tenemos para esta tarde, quiero unirme a la pena que embarga a la familia Morales Medina, darle el pésame de parte de la producción de Paseando y Comiendo, a mi compadre José Morales, por la pérdida de su hermano Héctor Luis Morales Medina, conocido por Luis. El entierro será mañana para los amigos que lo conocen y no han tenido la oportunidad de darle el pésame a la familia. Déjeme decirles que el entierro será para mañana jueves 14 a la 1 de la tarde. Y ahora mismo lo tienen en Capilla Ardiente, en Maunabo Memorial, by Acevedo Buitrago. Esta es la que queda frente a Radio Victoria, ya frente a Rad Food Warehouse en Yabuco. Así que nuestro más sentido pésame para la familia de Héctor Luis Morales Medina, que en paz descanse. David. Bueno, seguimos aquí en Paseando y Comiendo. Muchas gracias, como les dije anteriormente. Tenemos mucha información de cómo se celebra la Semana Santa, especialmente también aquí en Puerto Rico, donde pues tenemos en cada lugar, en cada pueblo, para esta semana tenemos, hay un montón de actividades. Y hay un saludo que no se nos puede quedar a cargo de Irmaris, porque tiene una familia que está un poquito lejito, poniendo frío. ¿Al otro lado del charco? ¿Dónde está ella? Ella está en Kankaki, Illinois. A mi hermana Gualesca, que está por allá. ¿Dónde dijiste? Bueno. ¿Dónde dices? Creo que es. ¿Está leyendo bien? Sí, eso es un pueblito de Illinois. Kankaki, si no me equivoco, yo espero que sea ella. Ah, pues está bien, encantada. Ella está conectadita por ahí. Ah, qué bueno, está por Facebook. Mira, qué bueno. Mira, también está conectada a Kedy, saludos para Kedy. Ah, pues qué bien, que coja frío y disfruta por nosotros. Muy bien. Bueno, pues vamos a arrancar con la información que tenemos para ustedes en la tarde de hoy, aquí en Paseando y Comiendo. Vamos a comenzar con, ¿quién quiere arrancar con ustedes? David, arranca con David. Bueno, arranco yo. Dice aquí que en el siglo XVII, escúcheme bien este señor productor y lo que es nuestra audiencia. Esto lo dice aquí. En el siglo XVII, el Papa Pablo V bendijo al huevo, en contraposición con lo decretado por su antecesor en el siglo IX, que prohibía su consumo en esta época de cuaresma por cuarenta y seis días, o sea, cuarenta y seis días sin huevos. ¿Cómo es? Espérate, ¿cómo es? Para, 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 para. ¿Cómo que cuarenta? Ya sabía yo. Cuarenta y seis días sin huevos. ¿Sin huevos? Bueno, porque vienen huevos de avestruz, de gallina. O sea, no puede consumir ningún tipo de huevo. Nada. ¿Ok? Ninguno. Así que alíñense. Como los planetas. Entonces, cuando hecho de regalar huevos representaba la alegría y la finalización de un periodo de penitencia. Oh, qué. En la antigüedad, los huevos se pintaban, se utilizaban huevos de gallina y se decoraban. Para conservarlos, los bañaban con cera, en cera. También surgió, con el regalo de los huevos, la costumbre de esconderlos y organizar una búsqueda. Ajá. Similar a cuando están buscando un tesoro. Para que los niños, pues, se entretuvieran. Esta tradición ha ido mutando. Hasta nuestros días en los que acostumbramos a consumir huevos de chocolate. Esta costumbre también tiene sus variables en diferentes países, donde actualmente se siguen decorando con dibujos o se siguen realizando juegos y entretenimientos en torno a los huevos. En algunos países, el domingo de Pascua o el domingo santo, es el día en que más chocolate se consume en el año. A principios del siglo XIX, se comenzaron a regalar huevos con sorpresas en su interior. Esta costumbre se hizo bien popular en Francia, en Italia y en Alemania. Actualmente suelen rellenarse con, le echan confeti, también le ponen chocolates, bombones y algún souvenir o algún juguete. Y también dicen que hay algo monetario. También. Los que tienen el chanchizo, le echan ahí. Exacto, qué chévere está eso. Yo voy a buscar a ver si puedo romper palillos si tienen algo. A encontrarse un huevo premiado. ¿Puedo terminar? Adelante caballero, termine. La resurrección de Cristo se situó en los días cercanos al inicio de la primavera. La iglesia, la iglesia prohibía comer huevos durante la cuaresma. Entonces, como los animales seguían produciendo huevos, o sea, las gallinas seguían poniendo. Claro, pues. Y las avestruces seguían poniendo. No están consumiendo. Ajá. ¿Qué pasó? ¿Qué más pone huevo? Las patas ponen huevo. O sea, los animales. Bueno, no todos, pero... No. Entonces... Sigue. Pues se guardaban y se regalaban entonces luego en la Pascua, como el domingo de resurrección. Por eso es que había tanto huevo, porque como por 46 días había que estar sin comer huevo, pues entonces hoy se iba acumulando. ¿Usted sabe cómo está el huevo en Alemania? Me imagino. Me imagino. Me imagino. Y después, bien económico, tendrían que vender. Ay, santo, ¿terminó? Es que se ponía gato. Los huevos a pesetas. Pues mira, deja el vacilón, que ahora mismo los huevos no están a pesetas. Yo creo que ya están a medio peso, oíste. Bastante gavito. Están subiendo los huevos, así que a comprarse una gallina cada uno y tenerla en la casa. Ya viene con el pollo frito. Son las 5 con 12, está usted escuchando, sí, paseando y comiendo. Y el Maris. Usted compra un huevo, pero usted compra un huevo y ahora mismo está comprando el pollo. Mira, David, te cuento que de esas actividades que tú mencionaste, por lo menos de parte de la familia de mi papá, nos reunimos siempre y hacemos una actividad así, escondemos los huevitos aquí por el patio y le ponen chavitos adentro, chocolate. Se hace acá también. Sí, así que. Usted sabe lo que son 899 espinosas. Y que somos muchos espinosas. Buscando huevos. ¿Cómo está el huevo ahí botado? Yo me imagino, yo voy a preguntarle a Freddy. El huevo escondido ahí. Ajá, sí, puede ser una actividad. Sí. Yo le voy a preguntar a Chucho sobre eso. ¿A quién? Chucho me tiene que contar, Chucho. El gran Chucho. ¿Quién es Chucho? Chucho. ¿Quién es Chucho? Tío de Inmari. Ay, sí, sí, sí. Vamos, perdóname Chucho, saludo. Ay, Dios mío. Ese es mi hermano, ese es mi hermano. Ellos están conectaditos también todos. Qué bueno, Chucho, saludo para ti. Chucho también. Todito, siempre. O sea, que Chucho también buscó huevos. También lo buscó. Chucho, a buscar huevos, se ha dicho. Está bien. Mira, vámonos para... ¿Para dónde vamos? Cambia el tema. Oh, Lima. Lima, Perú. Lima, Perú, adelante. Este, la Semana de los Dolores se le conoce allá. O sea, es un tiempo de recogimiento y reflexión, ¿verdad? Como la mayoría del mundo. La Semana Santa en Lima es una de las efémires religiosas de mayor raigambre en la ciudad. En Semana Santa existen celebraciones que, siguiendo el patrón o secuencia de escenas representadas, se cumplen en forma semejante en algunos distritos antiguos de la metrópoli. Durante esa semana, en las calles del Centro Histórico de Lima, la fiesta religiosa se complementa con las procesiones, la degustación de comida tradicional, la compra de objetos devocionales de artesanía. Y en la actualidad se realizan tres procesiones, la del Señor de los Milagros, que sale de la catedral, la procesión del Santo Sepulcro, la más antigua en la Semana Santa en Perú, institucionalizada por el propio Francisco Pizarro, el fundador de Lima, y la marcha parte de la Basílica de la Veracruz. La procesión del Santo Entierro sale de la Iglesia de la Soledad. Y después de los oficios del Viernes Santo, los padres franciscanos organizan un viacrucis alrededor de la plazuela de San Francisco, frente a su templo. Interesante, interesante. Cinco con catorce minutos, David. ¿Alguna otra información? Bueno, yo tengo de Puerto Rico acá. La Semana Santa en Puerto Rico se celebra, como ustedes saben, con procesiones y actos religiosos, como son los viacrucis. Además, también son tradicionales, lo que hablamos hace unos minutos, los huevos de Pascua, el último domingo de la Semana Santa. Además de estas opciones de carácter más religioso, Puerto Rico es un destino ideal para visitar en primavera por su gran oferta de actividades culturales, y por supuesto, por su naturaleza y sus hermosas playas. Semana Santa en Puerto Rico, ¿cómo se celebra? Bueno, la religión mayoritaria en Puerto Rico es la católica. Por eso, la Semana Santa en Puerto Rico comienza con el tradicional miércoles de ceniza, donde los fieles acuden a su iglesia para ser marcados con ceniza, que proviene de la quema de las palmas del domingo de ramos del año anterior. Desde ese día empieza el periodo de cuaresma, que para el mundo cristiano son los 40 días previos a la llegada del jueves santo. Al igual que sucede en España y otros países con mayoría de religión cristiana, durante la Semana Santa tienen lugar procesiones donde las imágenes religiosas pasean por las calles acompañadas de los fieles. También es habitual encontrar vías cruces y recreaciones de la pasión de Jesús por algunas ciudades. Como curiosidad, algunas calles se llenan de alfombras de flores, acerrín o frutas para recibir el paso de las diferentes procesiones. En Puerto Rico es habitual encontrar los típicos huevos de chocolate tradicionales en Pascua. Cuenta la tradición que durante la cuaresma, los fieles no podían tomar huevos y el domingo de resurrección los celebraban tomando este alimento y regalando huevos a vecinos y familiares. Este sería el origen de las tradicionales huevos de Pascua que tanto éxito tiene, sobre todo entre los países pequeños. En cuanto a la gastronomía, Puerto Rico está lleno de restaurantes y locales donde degustan la gastronomía típica de la zona, que vamos a estar hablando ahorita. En Semana Santa en Puerto Rico, los platos de pescado, como el productor que fue, ya el productor lo buscó el hotel, pero no lo repartió. Los platos de pescado son los más habituales, ya que los puertorriqueños conservan arraigadas entre sus tradiciones el precepto de no comer carne durante la cuaresma. Además de las tradiciones católicas de la isla de Puerto Rico, durante la primavera y coincidiendo con la Semana Santa, podemos hacer otras actividades relacionadas con la naturaleza y con el patrimonio cultural que nos ofrece esta maravillosa isla de Puerto Rico. Eso es así, muy bien, son las 5 con 17 minutos. De hecho, esta semana va mucha gente para las playas y ustedes tienen que coger precaución en las mismas porque ahora mismo hay un oleaje fuerte, el mar está picadito, y lo que siempre hemos recomendado aquí es mucha precaución, no dejar basura. Si usted consume allá, llévesela, la deposita en un zafacón cercano. Llévesela en las bolsas. No deje basura en las playas, no la ensucie. Y mucha precaución, los padres, muchos ojos con sus hijos menores, ¿verdad? Mucha precaución. Especialmente, perdóname, productor, especialmente en las playas que tienen del norte, que tienen el oleaje más fuerte. Más fuerte, correcto. Ahí tienen que tener cuidado con eso. Eso es así. Zona 5 con 18, hacemos nuestra primera pausa y regresamos con más información aquí en Paseando y Comiendo. Adelante. No se vaya nadie. Paseando y Comiendo. Regresa luego de estos mensajes. Ya volvemos. Maris Restaurant El Tivoli en la carretera 901 del barrio Camino Nuevo en Yabucoa. Almuerzo, mariscos, langosta, carrucho, chillo, camarones, pastelillos de mariscos y jueyes, máquinas de entretenimiento, karaoke desde las 3 de la tarde todos los viernes. Maris Restaurant El Tivoli, teléfono 787-628-9494. Comienza tu día con un rico desayuno en Hacienda La Laura. Sándwiches, cremas, avenas, harina de maíz, almuerzo variado todos los días, picadera, pizza, abiertos desde las 5 de la mañana, viernes, sábado y domingo hasta las 8 de la noche. Hacienda La Laura, en el sector La Laura de Yabucoa. Teléfono 787-590-8339. ¿Quieres lucir un cabello radiante? Ven a Genie Hairstyling and Beautiful Nails. Te ofrece servicio en cortes, depilación, shellac, manicura en seco, esmalte en gel, manicura europea, gel tips y maquillaje profesional. Tratamiento para el cabello con cera fría, queratina, colágeno con botox, tintes y highlights. Junto a Genie se encuentra Diamond Ashes by Ramoniza, enfermera esteticista, especialista en faciales anti-aging, certificada para tratamientos coreano de bio-nanotecnología, conocido como hilos mágicos. Y Mr. Barber Shop, todo tipo de corte para caballeros y niños, horario de lunes a sábado de 8 y 30 de la mañana a 5 y 30 de la tarde, martes cerrado. Teléfono 787-941-7373. Genie Hairstyling and Diamond Ashes trabajan de martes a sábado. Llama para una cita al 787-874-4369. Todos están ubicados en el mismo lugar. Barrio Peña Pobre, carretera 31, calle Mendoza, en Aguabo. Porque lucir bien te hace sentir bien. Planifica tu construcción o remodelación con gravero y ferretería Villegas. Tu ferretería de confianza. Materiales de construcción, arena, piedra, bloque, cemento, puertas, ventanas, pinturas, ferretería liviana, madera, paneles, herramientas y servicio de entrega. Gravero y ferretería Villegas, una empresa yabucoeña, en Jaime C. Rodríguez, frente al Parque de Pelota en Yabucoa, 893-2599. Gravero y ferretería Villegas. El Callejón Sport Bar se especializa en carne frita, pastas y jugosos cortes de carnes rufas, variedad de almuerzos a la carta, bandejas de picaderas. El Callejón Sport Bar cuenta con la agencia Ipica 742. Ven a probar el sabor del Callejón Sport Bar, ubicado frente a la plaza pública en Maunabo. Ordené llamando al 939-329-3931, 939-329-3931. Abierto lunes a viernes de 10 de la mañana a 10 de la noche, sábados y domingos de 12 del mediodía a 10 de la noche. El Callejón Sport Bar, atendido por Javier Lebron, Omar Núñez y atentos empleados. Refrescate en la isla del Maví. Maví disponible en botellas y galón, agua de coco, ajonjulí, jugo de parcha o chata de coco. Prueba la sensación del momento. Limbelados, helado hecho como limber. Además, puedes conseguir artesanía yabucoeña y viequense. Aníbal y su trompeta te esperan en la isla del Maví, ubicado en la carretera 901 del barrio Camino Nuevo en Yabucoa, saliendo por la rotonda hacia Maunabo. Teléfono 939-408-4076. Buscando un ambiente tranquilo para comer en familia, visite Lordemars Restaurant, especialidad en carnes y mariscos, variedad de pasterillos, arroz con juelles, bebidas, deliciosa piña colada. Atendido por su propio dueño, Fidel Collazo, esposa y atentos empleados, abiertos desde las 11 de la mañana, de jueves a domingos y días feriados. Para comer sabroso, a la orilla del Mar Caribe, Lordemars Restaurant, carretera número 3, kilómetro 114.4, barrio Guardarraya, en patillas. Teléfonos 787-839-7692 y 225-4896. Autotec, tu centro autorizado Valvoline. Cuenta con técnicos certificados, especialistas en diagnósticos computarizados y full inyección, cambio de aceite y filtro, mecánica en general, electromecánica, alineamiento y balanceo computarizado. Para su conveniencia, cuenta con cómoda sala de espera. Autotec, treinta años de experiencia, los hacen ser los número uno. Carretera 183, en Las Piedras, teléfono 787-716-5533. En la carretera 900 que conduce del pueblo de Yabucoa al barrio Quebradillas, está ubicado Fernan Pisa, una extensa variedad de pizzas que puedes saborear en lo alto de la montaña. Calzones, papas locas, milanesa, burritos, alitas, carne frita con sabor a chicharrón y la bebida de su predirección. Fernan Pisa cuenta con minimarket con artículos de primera necesidad. Para ordenar, llame al 787-233-6184. Restaurante Paisajes Curet con hermosa vista del mar Caribe. Su especialidad, las carnes y mariscos. Pide nuestro famoso chillo parao. Te encantará. Cocina abierta de 11 a 8 de la noche. Paisajes Curet cuenta con el kiosco Curet abierto desde las 9 de la mañana con variedad de pasterillos y frituras. Restaurante Paisajes Curet ubicado en la carretera número 3 que conduce de Maunabu a Patillas una tradición familiar. Teléfono 787-672-7080. Restaurante Paisajes Curet donde se come el buen marisco. Y ahora continuamos paseando y comiendo por la reina del Caribe. Asombroso es tu amor Increíble tu pasión hasta el último suspiro en tu mente estaba yo estaba yo estaba yo no te rendiste por mi moriste en la cruz en la cruz no te rendiste por mi moriste en la cruz en la cruz Asombroso es tu amor Increíble tu pasión Estaban escuchando acaban de escuchar a Giovanni Eldrick un joven de aquí humacaeño lo pueden buscar en sus redes sociales Giovanni Eldrick así que la canción se llama no te rendiste seguimos aquí en paseando y comiendo vamos a seguir este hablando de lugares de cómo se celebra la semana santa en distintas partes de del mundo así que vamos a seguir con el país de México adelante vamos a escuchar México México atención Monterrey el domingo de Pascua en Semana Santa en México este es generalmente un día en el que la gente va a misa y celebra tranquilamente con sus familias aunque en algunos lugares hay festividades con fuegos artificiales y procesiones jubilosas con música y baile vaya el domingo de Ramos el domingo anterior a la Pascua conocido como domingo de Ramos conmemora la llegada de Jesús a Jerusalén y según la Biblia Jesús al ingresar a esa ciudad en burro fue recibido por el pueblo que en las calles puso ramas de palma a su paso en muchas ciudades y pueblos de México en este día hay procesiones que recrean la entrada triunfal de Jesús y las palmas tejidas se venden fuera de las iglesias el viernes santo en Semana Santa en México en este día hay solemnes procesiones religiosas en las que las imágenes de Cristo y la Virgen María son llevadas por toda la ciudad y a menudo los participantes de estas procesiones se visten con disfraces para evocar la época de Jesús hay obras de pasión recreaciones dramáticas de la crucifixión de Cristo y se presentan en muchas comunidades la más grande se lleva a cabo en Iztapalapa por allá Iztapalapa Iztapalapa ahí mismo ahí mismo al sur de la ciudad de México allí escuche bien más de un millón de personas se reúnen cada año para el Viacruz y David wow interesante 5 con 28 minutos David bueno y hablando de actividades tengo aquí que en Arroyo esta noche hoy hay una noche de adoración así que vaya por allí por el paseo las Américas en el malecón de Arroyo desde las 6 de la tarde allí en ministerio de adoración así que pase por allí y pase una noche espectacular voy hablando un poco de Puerto Rico mientras y Mari está por allá por México así se celebraba la Semana Santa antes en Puerto Rico antes la primera celebración de Semana Santa aconteció en Puerto Rico hace 500 años en la ermita de Caparra para ello el propio rey de España envió los ornamentos para adornar con motivos religiosos en cuanto fue trasladada Caparra a la isleta de San Juan en 1521 se dieron las primeras posesiones al estilo sevillano o sea al estilo español entonces los jueves y viernes santo tanto el jueves y el viernes de Semana Santa eran días de recogimiento total en San Juan y en otros pueblos de Puerto Rico la bandera se izaba a media asta en lugar de repicar campanas en las iglesias se hacían sonar las caracas o matracas o maracas como ustedes quieran llamar las maracas y las cornetas militares en los cuarteles se tocaban con sordinas o sea que era una cosa silenciosa no la trompeta y a todo lo que da el jueves santo el obispo entregaba la llave del sagrado al cabildo quien a su vez se la hacía llegar al gobernador en tanto en los pueblos de la isla el previsto lo colocaba sobre el pecho del alcalde la llave del tabernáculo estos las devolvían el sábado de gloria entonces el bien del santo tanto la predicación de las siete palabras como la ceremonia del paso de la cruz eran celebradas con gran solemnidad los felices asistían a las procesiones donde los hombres acompañaban el santo entierro y las mujeres escoltaban a la virgen de la soledad ya son las cinco con treinta minutos aquí en la reina del caribe radio victoria recuerden que a partir de las seis de la tarde viene por ahí Manuel David del Río con más música viene con de ronda por México festival de trío música en la noche eso será a partir de las seis de la tarde pero antes nosotros los invitamos a ustedes para que vayan a disfrutar de un rico almuerzo criollo o un delicioso desayuno en Hacienda La Laura en Yabucoa que está abierta desde las seis de la mañana comienza tu día con un rico desayuno en Hacienda La Laura en Yabucoa y si vas a remodelar tu casa ve a Gravero y Ferretería Villegas ellos tienen todo lo que tú necesitas ubicado frente al parque de pelota de Jaime C. Rodríguez en Yabucoa Gravero y Ferretería Villegas bueno y si usted quiere llenar su estómago de comida ahí bien rica verdad que está chinchorreando vaya porque Callejón Sport Bar y Agencia Épica 742 que donde están pues en Maunabo frente a la plaza pública allí usted encontrará carne roja pasta carne frita y las ricas bandejitas que son miren un resuelto que es muchachos delicioso esas bandejas comen como 10 con todo lo que sirve si las pide cargaditas si llame al teléfono 939-329-3931 y allí en el Callejón Sport Bar será su mejor destino exactamente y siguiendo por ahí la ruta del chinchorreo usted también puede detenerse en Lord de Mar restaurant que está ubicado en la carretera número 3 kilómetro 114.4 del barrio guardarraya en Patillas oígame la especialidad los mariscos allí una deliciosa langosta o camarones en mantequilla o una ensalada de pulpo como fongos tostones arroba posteado una rica ruedita de pulpo por favor por favor vamos a continuar que yo me voy a caer y qué mejor al ladito de la playa y que tú sacas el pie y te mojas los pies y comer langosta Lord de Mar restaurant teléfono 787-839-7692 y 225-4896 y si tú quieres tener ese auto mira regio con ese aceite mira como el mío como el mío como el de David como el de Luisito pasa por Autotec la gente mecánica con más de 30 años de experiencia ellos están en la carretera 183 en Las Piedras servicio de martes a sábado de 8 de la mañana a 6 y 30 de la tarde comunícate con ellos al teléfono 787-716-5533 y allí yo llevo mi auto y yo también el señor productor lo lleva allí también bueno y este fin de semana como siempre si usted va de Chinchorreo que mejor sitio para chacharrear ah María la aventura del sabor para la montaña ubicada allá en el barrio Quebradillas en Yaucoa con el toque mexicano y auténtico auténtico toque mexicano tremendo esta Maricela de donde Maricela de Chihuahua es verdad de Chihuahua México de Chihuahua las de Chihuahua son pequeñitas si pero yo no tan pequeño pero tampoco el pequeño allí es ya viene quien quien Fernan no es de Chihuahua Fernan yo no se porque esta dura mira que después se van por allí no se que va que va para allá ya pronto un par de horas cuando cuando mira David dijo mañana se me zafa y se me cuerdan dos o tres se me montan en el carro se va solo yo puedo averiguar con pena bueno viva la aventura de sabor en la montaña visitando a Fernan Pisa en Quebradillas oígame y siguiendo en la semana santa que muchas personas les gusta está comiendo marisco pescado que rico se come el marisco en restaurante paisaje curé allí te invitamos a saborear oye lo que está ahora mismo de moda allí desfilando desfilando imagínate fin de semana y hay permiso el chillo parado el chillo parado en restaurante paisaje curé con que te lo puedes comer bueno lo hay con tostones bueno y cuantos chillos tendrá él allí unos cuantos unos cuantos mira chillo el pescado por eso en la cocina claro mira mofongo trifongo bifongo ensalada arroz arroz con huelles arroz con huelles esos casquitos ahí que 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 ha hecho allí hay un pantejita también en paisaje curé te la pide y panterillo arcapurria arcapurria de carne de huelles oígame está abierto desde las 11 de la mañana y el kiosco curé desde las 9 de la mañana restaurante paisaje curé una tradición familiar voy para allá y en el barrio camino nuevo de Yagucua tú sabes que está allí que hay bar y restaurante el tiboli abierto todos los días de 9 a 10 de la noche allí hay comida la sartén pastelillos ellos cuentan con la agencia hípica 317 también tienen lotería electrónica porque es su suerte aquí máquinas de entretenimiento así que pasa por allí porque allí se pasa bien y a veces es un cuajo más bueno el tiboli riquísimo un vineito al que le gusta el chinchorreo en ese sentido yo voy sin pique usted come pasteles con no los pasteles míos son sin pique embarrado de ketchup embarrado de arriba abajo por rato hasta mantecado le echa a los pasteles no eso invento tuyo ningún mantecado eso los daña sigue ahí bueno si usted quiere mire usted ha probado el Maví claro verdad que si eso es riquísimo pues yo sé dónde yo le voy a indicar dónde encontrarlo dónde lo hay en la isla del Maví échale Maví disponible en botellas y en galón también tiene allí mi amigo Aníbal agua de coco buena ajón olí ajá jugo de parcha oh horchata de coco ah esa sí que rica y también tiene artesanía tanto de Yabucoa verdad de Yabucoeños como de Viquense como Viquense de Vique mira que bien está en la carretera 901 del barrio Camino Nuevo usted sale de la rotonda y rapidito va a ver allí Aníbal pídale tócame algo en la trompeta eso está nice eso está nice mientras no me diga también Aníbal no me diga esa trompeta que sonó desafinada tú llamaste a Aníbal por ahí no puede ser es que Aníbal no toca desafinado son músicos tremendos chachos te digo que este programa no escatima en efectos de sonido ni nada mira saludos para Joe de León que está conectado en la página de Paseando gracias Joe y también para Enrique Colón hola Enrique saludos él es policía de aquí ah que está al derechito de Maunabo de aquí de Umacabo de Umacabo de derechito de derechito de todo el mundo estamos por la por la orillita de los molleros así y tenemos ah por la táctica bueno 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 no sé bueno saludamos también a a mi amiga Mildred Brito que me la encontré Mildred tanto tiempo Mildred que bien Mildred no se pierde el programa y Junior el billetero que siempre está allí también los saludamos miren y si ustedes quieren lucir un cabello así radiante unas uñas espectaculares tienen que ir a Genie Hairstyling and Beautiful Nails vamos para allá así que también ella está con una muchacha que se llama o sea se llama Ramonista ¿cómo se llama? Ramonista ok allí está Diamond Ashes allí te dan tratamientos faciales anti-aging ella es certificada para tratamientos coreanos de biotecnología así que Genie Hairstyling and Diamond Ashes trabajan de martes a sábado llama para tu cita y tienen la agenda abierta si usted a última hora está buscando donde está Radiante para este fin de semana llama al 787 874 4369 que mañana hay disponible hay disponible hay espacio esto es en el barrio Peña Pobre de Nahuabo también para los chicos el baile de Gloria el sábado de Gloria ahí tienen para donde ir para que vayan arreglarse el cabello también para los chicos está Mr. Barbe Shop al ladito de Genie Hairstyling ahí quedamos nosotros todo tipo de corte para caballeros y niños llámalo al 787 941 7373 ubicados en el barrio Peña Pobre de Nahuabo porque lucir bien te hace sentir bien muy bien muy bien bueno nosotros aquí como siempre damos nuestro consejito señor productor el uso de la mascarilla en esta semana santa donde hay tanta gente si cuídense mucho cuídense con esos porcientos donde está aumentando en Shanghái en Shanghái está creciendo otra vez en Shanghái cerraron la frontera la ciudad la ciudad completa mira para eso hay un lockdown son 20 otra vez escuchan esto 26 mil personas aproximadamente se contagian diariamente wow de ver que ya son millones millones y allá hay 26 millones de habitantes sería que se confiaron demasiado no eso es el problema eso es lo que no queremos aquí con mucha precaución que esto no se ha terminado esto del coronavirus no se ha acabado exacto continuamos aquí en paseando y comiendo son las 5 con 40 esto va corriendo oígame como se celebra la semana santa en filipinas aquí si que tengo bastante información vamos a escuchar esto un ratito para que ustedes con un brequecito con un 95% de cristianos filipinas es el país más devoto y católico de asia esta devoción llega a un punto extremo ya que durante la semana santa en filipinas es común ver representaciones fieles y exactas de lo que ocurrió según el nuevo testamento las procesiones flagelaciones y hasta crucifixiones son comunes en las islas filipinas durante estos días en san fernando una ciudad ubicada en la región de pampanga a las afueras de manila que fue colonizada por los españoles en el 1565 es donde podemos encontrar a los católicos más devotos y extremos de filipina durante el jueves santo con el fin de conmemorar el calvario por el que pasó jesucristo algunos voluntarios escúchate esto David se autoflajeran para limpiar sus pecados esto lo hacen hasta que se dejan la espalda en carne viva lo más curioso es que estos voluntarios suelen ser delincuentes que tienen fe en que tras la flagelación Dios le perdonará todos sus pecados cometidos durante el año con coronas de espinas en sus cabezas caminan de rodillas hasta que terminan sangrando y otros muchos feligreses andan descalzos hasta alcanzar la catedral de San Fernando incluso hay quien carga a cuestas cruces de madera que pesan unos 25 kilos a mono de penitencia durante el viernes santos algunos de los penitentes llegan a crucificarse de verdad lo hacen en grandes cruces de madera emulando hacia Jesucristo no se crucifican hasta morir pero si que pasan colgados de la cruz unos minutos apuntalados con largos clavos en las manos y los pies ellos piensan que de esta forma sus pecados serán perdonados además esta es la manera que tienen de dar las gracias por los supuestos milagros que han sucedido durante estas representaciones suele haber personal de primeros auxilios cerca que tienen como misión ayudar a quienes se desmayan por el agobiante calor y la deshidratación también son quienes curan las tremendas heridas de algunos penitentes no obstante estas heridas tardan varias semanas en ser curadas del todo pero según ellos este es el pequeño precio que pueden pagar para saldar sus cuentas con Dios y que todos sus pecados queden lavados las procesiones de semana santa de Filipinas donde las flagelaciones y crucifixiones son la esencia se han convertido en toda una atracción turística de Filipinas miles de fieles y turistas siguen cada año a los penitentes por las calles de San Fernando no obstante los líderes de la iglesia católica como los funcionarios de salud pública de Filipinas han alertado del peligro de estos espectáculos pero los habitantes de San Fernando no parecen tener la intención de frenar esta tradición ya que llevan realizando esto hace más de 50 años interesante por demás es allá en Filipinas eso es como cambiando un poquito el tema como en España la corrida esta de todos la corrida de todos correcto y no dejan de hacerlo y han muerto personas en las corridas correcto es un deporte para ellos cada pueblo tiene su su tema por decirlo así son las 5 con 44 minutos yo creo que debemos hacer la segunda pausa comercial para venir con la parte final y más información que ustedes tienen cada uno aquí en Paseando y Comiendo Paseando y Comiendo regresa luego de estos mensajes ya volvemos Bar y Restaurant El Tivoli en la carretera 901 del barrio Camino Nuevo en Yabucoa almuerzo mariscos langosta carrucho chillo camarones pasterillos de mariscos y jueyes máquinas de entretenimiento karaoke desde las 3 de la tarde todos los viernes Bar y Restaurant El Tivoli teléfono 787-628-9494-9494 comienza tu día con un rico desayuno en Hacienda La Laura sándwiches cremas avenas harina de maíz almuerzo variado todos los días picadera pizza abierto desde las 5 de la mañana viernes sábado y domingo hasta las 8 de la noche Hacienda La Laura en el sector La Laura de Yabucoa teléfono 787-590-8339 ¿Quieres lucir un cabello radiante? Ven a Genie Hairstyling and Beautiful Nails te ofrece servicio en cortes depilación shellac manicura en seco esmalte en gel manicura europea gel tips y maquillaje profesional tratamiento para el cabello con cera fría queratina colágeno con botox tintes y highlights junto a Genie se encuentra Diamond Ashes by Ramonisa enfermera esteticista especialista en faciales anti-aging certificada para tratamientos coreano de bio nanotecnología conocido como hilos mágicos y Mr. Barber Shop todo tipo de corte para caballeros y niños horario de lunes a sábado de 8 y 30 de la mañana a 5 y 30 de la tarde martes cerrado teléfono 787-941-7373 Genie Hairstyling and Diamond Ashes trabajan de martes a sábado llama para una cita al 787-874-4369 todos están ubicados en el mismo lugar barrio Peña Pobre carretera 31 calle Mendoza en Aguabo porque lucir bien te hace sentir bien planifica tu construcción o remodelación con gravero y ferretería Villegas tu ferretería de confianza materiales de construcción arena piedra bloque cemento puertas ventanas pinturas ferretería liviana madera paneles herramientas y servicio de entrega gravero y ferretería Villegas una empresa yabucoeña en Jaime C. Rodríguez frente al parque de pelota en Yabucoa 893-2599 gravero y ferretería Villegas El Callejón Sport Bar se especializa en carne frita pastas y jugosos cortes de carnes rufas variedad de almuerzos a la carta bandejas de picaderas El Callejón Sport Bar cuenta con la agencia épica 742 ven a probar el sabor del Callejón Sport Bar ubicado frente a la plaza pública en Maunabo ordene llamando al 939-329-3931 939-329-3931 abierto lunes a viernes de 10 de la mañana a 10 de la noche sábados y domingos de 12 del mediodía a 10 de la noche El Callejón Sport Bar atendido por Javier Lebron Omar Núñez y atentos empleados Refrescate en la isla del Maví Maví disponible en botellas y galón agua de coco ajonjolí jugo de parcha o chata de coco prueba la sensación del momento limbelados helado hecho como limber además puedes conseguir artesanía yabucoeña y viequense Aníbal y su trompeta te esperan en la isla del Maví ubicado en la carretera 901 del barrio Camino Nuevo en Yabucoa saliendo por la rotonda hacia Maunabo teléfono 939-408-4076 Buscando un ambiente tranquilo para comer en familia visite Lordemars Restaurant especialidad en carnes y mariscos variedad de pastelillos arroz con jueyes bebidas deliciosa piña colada atendido por su propio dueño Fidel Collazo esposa y atentos empleados abiertos desde las 11 de la mañana de jueves a domingos y días feriados para comer sabroso a la orilla del mar Caribe Lordemars Restaurant carretera número 3 kilómetro 114.4 barrio Guardarraya en Patillas teléfonos 787-839-7692 y 225-4896 Autotec tu centro autorizado Valvoline cuenta con técnicos certificados especialistas en diagnósticos computarizados y full inyección cambio de aceite y filtro mecánica en general electromecánica alineamiento y balanceo computarizados para su conveniencia cuenta con cómoda sala de espera Autotec 30 años de experiencia los hacen ser los número 1 carretera 183 en Las Piedras teléfono 787-716-5533 en la carretera 900 que conduce del pueblo de Yabucoa al barrio Quebradillas está ubicado Fernan Pisa una extensa variedad de pizzas que puedes saborear en lo alto de la montaña calzones papas milanesa burritos alitas carne frita con sabor a chicharrón y la bebida de su predirección Fernan Pisa cuenta con minimarket con artículos de primera necesidad para ordenar llame al 787-233-6184 Restaurante Paisajes Curet con hermosa vista del Mar Caribe su especialidad las carnes y mariscos pide nuestro famoso chilloparao te encantará cocina abierta de 11 a 8 de la noche Paisajes Curet cuenta con el kiosco Curet abierto desde las 9 de la mañana con variedad de pastelillos y frituras Restaurante Paisajes Curet ubicado en la carretera número 3 que conduce de Maunagua Patillas una tradición familiar teléfono 787-672-7080 Restaurante Paisajes Curet donde se come el buen marisco Los sábados desde las 4 de la tarde vamos a hablar de deportes con Rey Rodríguez la entrevista el comentario la noticia el análisis así es la voz deportiva sintonizanos los sábados desde las 4 hasta las 5 y 30 de la tarde Rey Rodríguez y Carmelito Arroyo las voces del deporte la voz deportiva por Victoria 840 la reina del Caribe la voz deportiva y ahora continuamos paseando y comiendo por la reina del Caribe en la cruz expiró mi pecado perdonó suplico avivados avivados perdónalos 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 en la cruz no es perdónalos 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 Tu luz fue por mí Suplió tanto mi Señor Grande es su amor El Cordero de la Cruz Y estás escuchando a Jorge Ignacio, otro joven humacaeño con la canción Santo Cordero También queremos extenderle la invitación Sabemos que hay personas que buscan alguna iglesia que visitar este viernes y este domingo Pues la Iglesia Cristiana Ciudad de Bendición Ubicada en el Centro de Convenciones en Ciudad Educativa en Yabucoa Te invitan a los cultos del viernes y domingo Que son a las 10 de la mañana con su pastora Wendy González Así que allí hay un lugar para todas aquellas personas Que quieran escuchar alguna palabra Están allí, Iglesia Cristiana Ciudad de Bendición En el Centro de Convenciones en Ciudad Educativa Desde las 10 de la mañana, allí van a estar Bueno y también la Iglesia Maranata de Humacao Ministries Le invita para Impacto de Dios para Puerto Rico por una vida más Esto será mañana en la cancha Emilio Heike Aquí en Humacao Con el evangelista José Fuentes El pastor Héctor Delgado El padre Ese es, correcto Pastor Julio Ramos El evangelista Alex Capó Así es que llamen al teléfono 787-914-7135 Pastores Georgie Figueroa y Agnes Rivera Les extienden la invitación Ya son las 5 con 55 aquí en la Reina del Caribe Está usted escuchando Paseando y Comiendo Se conectó también Wendy González Así es, Wendy De la Iglesia Cristiana Ciudad de Bendición La que acabo de Muy bien Adelante Irmares Pues mira, vámonos para China Vamos para China Sí, al llegar la Semana Santa Las iglesias de Hanchou Shenzhen Huachou Changai Angui Y todos los hui Y muchas otras del país Conmemoran la Pasión de Cristo A través de la oración y la adoración Entre los cantos de los coros A diferencia de países donde la mayoría de la población es cristiana Como España, Italia La puesta en escena es más pobre E incluso inexistente Sin embargo, hay ciertos lugares donde la Semana Santa es celebrada De un modo un poco más cercano al que nosotros estamos acostumbrados En la localidad de Xianxian En la provincia de Ebei Se encuentra una de las comunidades de cristianos más importantes del país Y cada año en Viernes Santo Los fieles se congregan alrededor de la catedral Para iniciar el Camino de la Cruz Una tradición que asegura que tiene más de 100 años de historia Un recorrido que acompaña a Jesús en su camino a la crucificación En el que uno de los sacerdotes carga la cruz Como símbolo de penitencia Bueno y seguimos hablando aquí de Puerto Rico Pero escuchen esto Ajá, díganme Ustedes de menudo para acá yo creo Y ya menudo son abuelos yo creo Así que En Semana Santa en el campo Para los habitantes de las zonas rurales de Puerto Rico La Semana Santa era un tiempo preciado Desde los días antes Iban escogiendo la ropa Que debía ser de color blanco Negro, lila o gris Y el domingo de Ramos Los campesinos se dirigían al pueblo Y los averiguado también Algunos de ellos llevaban los zapatos en la mano Oh, qué bien Sí, se los llevaban en la mano Eso yo lo vi Para no ensuciarlos Entonces cuando llegaban ahí a la plaza de Yabucoa Bueno, coger a Yabucoa Porque yo lo vi Allí se ponían los zapatos Entonces Casi siempre Los zapatos Porque algunos ¿Se va a poner a ensuciarlos o era sacrificio? No, a poner a ensuciarlos Y algunos posiblemente Por eso Acuérdense que Tenían que caminar bastante Y si esos zapatos eran nuevos Y les quedaban apretados Para bajar esa procesión Llegaban con los ojos Cuando usted le van a echar gotas Ay, ay, ay Casi siempre iban acompañados De la ramita De la palma de Yabucoa Para que el sacerdote la bendijera Durante la misa El domingo de resurrección En cuanto terminaba el oficio divino Se escuchaba la garabía De los ¡Guau! Ajá Que eso es típico Del puertorriqueño Pues bueno Esta tradición Mayormente de los pueblos Comenzaba en algunos lugares Desde el sábado El muñeco de tela y paja Representaba a jugas Y era amarrado Al lomo de un caballo Entonces los niños Corrían detrás Dándole Golpeándolo Con varas Largas Así que Pero los niños No hagan eso Por favor No hagan eso ahora ¿Ya? Ya Y Mario Uno mal para irnos Bueno No se nos puede quedar La Semana Santa en Italia Ok Eso es bien importante Semana Santa y Pascua En Italia Es una época muy importante del año La segunda más venerada Después de Navidad Juegos de pasión Y solemnes Procesiones callejeras Tienen lugar por todo el país Las fervientes festividades De la semana Culminan el domingo De Pascua Con alegres desfiles Servicios eclesiásticos Y almuerzos festivos Con cordero asado Escucha David Ajá Y pan de Pascua Que varían Entre las regiones El lunes de Pascua La pasqueta Es hora de conciertos Gratuitos Bailes Juegos Concursos Y también marca el inicio De la temporada de picnic La procesión de la Semana Santa Las festividades De la Semana Santa Alcanzan El Viernes Santo Las estatuas de Jesucristo Y la Virgen María Son llevadas a las calles Desfiladas por las ciudades Y la ciudad Los participantes De estos desfiles Tradicionalmente Usan trajes antiguos Especiales Mientras que las ramas De oliva Y las hojas de palma Se utilizan a menudo Para decorar iglesias También tienen Viacrucis Al Coliseo En Roma El Viacrucis Al Coliseo En Roma Es definitivamente Una de las recreaciones Más famosas De las estaciones De la Cruz Su principal atributo Es una enorme cruz De antorchas Encendidas Que iluminan El cielo Mientras que las estaciones De la Cruz Están siendo interpretadas En varios idiomas Esta tradición Se remonta Al siglo XVIII Y fue practicada Durante el pontificado Del Papa Benedicto Luego se detuvo Por algún tiempo Y fue revivido De nuevo Por el Papa Pablo VI En 1964 Originalmente El Papa Debía llevar la Cruz Durante toda la procesión Pero a menudo Otras personas Pues le ayudaban Ya son las 6 en punto Creo que hasta aquí ¿Verdad? Llegamos Paseando y comiendo Hay mucho más Pero el tiempo no da Yo sé David tiene más información Ahí Pero si tiene alguna Cortita David Sí, tengo De las 5 iglesias Más antiguas Que hay en Puerto Rico Yo quiero mencionar ¿Verdad? Donde estamos nosotros Aquí en el pueblo De Humacao La Catedral Del Dulce Nombre De Jesús Aquí en Humacao Como la mayoría De las iglesias En América Latina La Catedral Del Dulce Nombre De Jesús De Humacao Es el punto central Alrededor Del cual se construyó La plaza La estructura Original es joven En comparación Con las otras Construidas en 1769 Y luego se edificaron Nuevas partes En 1826 Los techos abovedados Se usan para hacer Que la iglesia Parezca más espaciosa Y lo que le llaman El upside Es una cúpula De vidrios En colores Wow, interesante La 6 con 1 Óigame, esta semana No es que sea Semana de fiesta Porque haya vacaciones Necesariamente Para celebrar Es también Para reflexionar Así que Les recomendamos Que vaya a su iglesia De su predilección Pero vaya Vaya alguna por lo menos Y rece por nosotros Que hace falta Yo oro Por el productor Ore, ore mucho Ore mucho Oremos uno por los otros Está más duro Que No invita Pero Vamos a ver si Después de Semana Santa Cambia Nos invita para allá Para Paisaje No, si Tienes que hacer un viaje A Fernan Y yo lo voy a estar Chequeando La Semana Santa La Semana Santa Debería durar Siquiera 20 días Pues ¿Por qué? Pues como para Reflexionar Para reflexionar bien Me cogiste de acá Está bien Está bien Dime tú Bueno ¿Qué pasó? La Nueva Orden 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 Vamos a buscarla aquí Porque Manuel David no ha llegado aquí todavía Manuel David viene en camino Bueno Aquí hay un aviso Sobre el nuevo decreto Del GOVE Dada la situación Por la crisis En el sector eléctrico Y objeto de contribuir Con el ahorro de energía Van a ser anunciadas Nuevas medidas de ahorro Según se indica A continuación Escuchen bien Todas aquellas damas Que tengan por nombre Luz María Pasarán a llamarse Solo María Igualmente Las de nombre Mariluz Incluidas las galletitas Se llamarán A partir de ahora Mari Si lleva por nombre Iluminada Pues se quedará Nada más Con el nada Si su único nombre Es Luz Habrá que llamarla Por el apellido Por otro lado De llamarse Lucero Tienen que bajarle un poquito Y llamarle Lucerito Para contribuir Las cosas Pero usted tiene que Contribuir también Sobre todo Mira ahí salió De buen nene Las mujeres No podrán dar a Luz Las mujeres No podrán dar a Luz No No Solo Paril Mira David ¿Cómo va tu Semana Santa? ¿Cómo va? ¿Va lo más bien? Pues la mía va de maravilla En el crucero Sí Pues cruzo para la cocina Cruzo para la sala Cruzo para el cuarto Miren Con esta Estábamos Estábamos Hablando de Shangai Que hay lockdown Ajá Y el único que puede salir A la calle En Shangai Es Pilato Pero Pilato ¿Por qué? Porque es el único Que se lava las manos Mira pues Hay unos destinos Apunten bien Unos destinos Para Para visitar En Semana Santa Aparte Aparte de los que dijimos Aquí ¿Verdad? Visítate en la playa Mira Vamos para Punta Cama Ajá Para Playa Salita Para Costa Balcón Para Puerto Bañito Y para Gran Ventana Ahí los tienen Bueno y para finalizar Lo que le estaba diciendo ahorita Porque ya nos vamos Ajá Se informan Que a partir de la presente fecha Queda totalmente prohibido Manuel David Acaba de entrar aquí A hacer su entrada Oye pero no vino un burro No en eso No está por allá Pero en Villa Cruz Miren para finalizar Se informa Que a partir de la presente fecha Manuel David Escucha esto bien Porque tú vas a estar aquí A ver a ver Que queda totalmente Prohibido el uso de las frases Como eres la luz de mi vida Iluminan vincidas Irradias luz Todo eso está prohibido Ay 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 Mira me voy Porque Llegó Gracias a todas las personas Ajá Llegó 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 Manuel David Aquí está Les decía que gracias a todas las personas Que se conectaron Estuvieron aquí Hasta el final Con nosotros En tu programa favorito Paseando y comiendo Así que hasta la semana Próxima Hasta la próxima semana Se cuidan Se me cuidan mucho Mucha precaución En la playa No piden la macarilla Y no dejen basura en la playa Por favor No Dejen la playa limpia Tan feo que se ve eso Hay que usarla Vámonos Dale Llegó Llegó Ya está cayendo el sol Qué lindo Qué lindo Qué lindo Lindo es Puerto Rico Paseando y comiendo Te invitamos a que nos sintonices La próxima semana A esta misma hora Para conocer más Sobre lugares Para visitar Curiosidades Datos interesantes Y lo mejor De la gastronomía Paseando y comiendo A través De la reina Del caribe